El mayor comercio de granos básicos se ofrecen en la esquina del mercado municipal en Santa Rosa de Lima. Este viernes los comerciantes manifiestan un incremento en los precios por la escasez comúnmente en el maicillo y los precios se detallan a continuación. El maíz lo encuentra por quintal a 22 dólares, el maicillo a 25 dólares, el frijol 60 dólares, frijol nuevo 60 dólares, arroz 40 dólares, maíz amarillo 22 dólares y el café a 150 dólares. Los precios de los granos básicos en Nicaragua los encuentra por quintal, arroz clásico 1.550 córdobas 44 dólares, arroz semiclásico 1.430 córdobas 40 dólares, arroz semiclásico 1.300 córdobas a 36 dólares, el frijol rojo 1.450 córdobas 41 dólares, maíz blanco 750 córdobas 21 dólares. También los precios de los granos básicos en Honduras por quintal se encuentran de la siguiente manera, arroz clásico 800 lempiras 33 dólares, arroz clásico 850 lempiras 33.09 dólares, frijol rojo 2.200 lempiras a 91 dólares, el maíz amarillo 900 lempiras a 37 dólares. Los precios llegan a una diferencia significativa en tres países diferentes de Centroamérica. Informó para el noticiero El Zamorano, Cristian Rodríguez y edición de Cristian Martínez.